Tienes problemas personales, por ejemplo, estás estancado en algún punto de tu vida y no te juzgo por la edad, ni tampoco por tu situación, sino que es un momento, una etapa que a todos nos pasa muchas veces porque tenemos muchas cosas y no sabemos por dónde empezar. Entonces si tú tienes ese problema y puedes ser adulto como puedes ser adolescente, yo te puedo decir, te puedo dar un consejo, un tip, todas estas situaciones se las puede justificar con una cosa muy importante, mantén tu mente ocupada. Si tú mantienes tu mente ocupada, tú vas a superar estos problemas porque simplemente lo que haces es darle un sentido diferente, salir de la monotonía y darte una oportunidad para probar algo nuevo. Tú tienes que salir de esa rutina con un hábito muy importante, ¿ok? A través del ejercicio y a través, en este caso, del ejercicio. El problema que tú tienes está en la mente, ¿no es cierto? Está en la mente y tú cambias con el ejercicio. Entonces, lo que yo hacía era, gracias al ejercicio, es poder mantener mi mente limpia, evitando problemas, evitando malos pensamientos, porque la negatividad está en todo lado y se respira la negatividad. El kickboxing es una herramienta que me ayudó a mí a transformar bastante mi mentalidad, ¿sí? Eliminaba todo el estrés a través de los golpes, a través del impacto, como es un arte marcial, es un deporte de contacto, simplemente golpear al saco me liberaba de todo ese estrés. Y yo terminaba mi rutina de entrenamiento renovado, o sea, con otra sensación, con otra mentalidad. Esto es lo que tú tienes que hacer para poder estar concentrado en una cosa, ¿no? Y el deporte, como te digo, me cambió el chip. En 40 minutos de entrenamiento fuerte, no había otras ideas en mi cabeza, era lo que tenía que hacer y liberar tensión, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy acá en mi casa, aquí es un centro de liberación. Es un centro de liberación para que todos puedan liberar toda esa negatividad a través del kickboxing y del fitness. Así que, chicos, tomen este consejo, este tip y a darle garra.